It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Como decía Ivani Leach, fallecido ya. La inmunidad son las condiciones de vida. Tú agrabas a un clínico de un hospital especialista en inmunidad y te dice, tú estás volando. Pues así de sencillo, Ivani, se lo decía ya posiblemente en el año 40 o en el año 50. La inmunidad responde según las condiciones de vida que necesita la célula eucariota y no responde según las células eucariotas se vaya haciendo tumor. O sea, que no es que sean simplemente unas células. No, no. Es que si yo vivo en unas condiciones propias para hacer el tumor, mi inmunidad será deficiente. Porque nunca llega a limpiar lo que está produciendo. Pero si las condiciones de vida son correctas, el tumor irá descendiendo. La célula eucariota no se hará tanto tumor. Por lo tanto, dependerá las condiciones. Por lo tanto, de alguna manera se reía con toda razón de la superespecialidad que supone actualmente la inmunidad, para no entender nada. Solamente si es cierto. Eso hay que reconocerlo. Para poder hacer productos de farmacia inmunomoduladores. Eso sí es cierto. Por ejemplo, el éxito en la inmunosupresión de ciertos procesos reumáticos, difícilmente a veces se paran si no son ciertos inmunosupresores. Pero aparte de esto, para unos productos determinados, muy poca utilidad tendría la superespecialidad. Muy poca. Muy poca. Porque si no es para farmacia, no se concentúa como estamos hablando. Si no es para hacer un producto que mata la célula, la inmunidad no se explica más. No tiene más interés. Bien. ¿Quiénes serían las condiciones que hacen posible que una célula eucariota entre en un proceso tumoral? Pues serían condiciones físicas, condiciones químicas, condiciones psíquicas, condiciones emocionales, condiciones quirúrgicas y no sé si me olviden más. Condiciones físicas, condiciones físicas, condiciones físicas, pues serían todas las mamografías, todas las radiologías, que serían energía ionizante, alfa y beta. La que hacía tumores cuando, en los años 20, los radiólogos empiezan a tener tumores porque era una energía que no sabían cómo funcionaba y empiezan a hacer tumores por la utilización de la radiología. Años 20. En 1870 se descubre que hay una energía que hay una energía radiactiva y luego se dice hay en el uranio o en el radio, pues le pusieron el nombre a esa energía alfa y beta, que era que le daba un susto a la célula enorme y concretamente a su cromosoma enorme. La hacía vibrar, por eso se dice ionizante, la ionizada, energía gamma, toda la energía negra y blanca que estamos viviendo, electrodomésticos y todas las tablets, todas las wifi y todas las que son gamma. Es importante saber que la medicina ha reconocido que todas las radiografías que nos hacían en los años 70 y 80 para las desviaciones de escena, las teleradiografías, seguramente si hemos sido hijos o hijas de ese tiempo con nuestras desviaciones, nos hacían aquella radiografías, pues se vio que toda la población que había sido expuesta por mayor incidencia de tumores años después. Esto es muy común, dentro de la medicina se hacen unas cosas y luego pasan otras. Químicas, las químicas, pues todos los derivados del petróleo, hidrocarburos, todo el derivado del cloro, las dioxinas, todo el derivado de los metales pesados y todos los derivados de, o todos los insecticidas, petróleo sería plástico también, y todo lo derivado de la cadena alimentaria, no solamente en los alimentos, sino en el agua, en la tierra y en el aire, que estén todos estos elementos. Y no olvidemos la química de la farmacia, el taboxifeno, generador de tumor, quimio, generadora de tumor, anticonceptivos, generadores de tumor, ciertos inmunosupresores, cuando tenemos un dolor de tumor, que no se pasa con nada, pues se dan los inmunosupresores para que no tengan la información, algunos, para el Parkinson, que se está utilizando mucho, también puede producir tumores, ciertas insulinas, también que se han tenido que retirar, pueden producir, generar tumores. Como dijimos en su momento, los tampones en la mujer, químicos, que luego se ha visto que, metales pesados, insecticidas, bueno, químicos, me refiero que había una parte que era sintética y otra parte que podía ser algodón, pues allí se vio que había muchos elementos tóxicos. Por cierto, cuando hablan del tumor y el papiloma, en ningún tratado he visto si es lo de las relaciones promiscuas, que si blancos y negros, que si no sé qué, pero no he visto ninguno el tema de los tampones. Que, dije, si no, no los tampones, se ha visto que la toxicidad es esta, que puede generar a nivel de cuello de matriz o a nivel de matriz, puede producir ciertos problemas tumorales. Psíquicas. Hay una cierta relación entre personas con síndrome de Down y mayor incidencia de algunos tumores. No sé qué. Emocionales. Aquí tenemos toda, ya hipócrates, cuando nos habla de los humores, los humores negros, referiéndose a tumores de biliares o a tumores de hígado, tenemos a Wilhelm Reich y tenemos a Haber. Cuando nos indican que todo conflicto puede ser una causa de un proceso de cambio en la mitosis celular. Pero no solamente en el desencadenamiento, sino también en el empeoramiento, como también puede ser en la mejora o en la regresión, o en el que vivo toda la vida con un tumor, con mi tumor, todo proceso que supone un estrés, un shock, puede desencadenar, puede activar y puede regresar y puede resolver, evidentemente. Y a nivel quirúrgico, las situaciones que más se han referido como cáncer quirúrgico, trasplantes de corazón, trasplantes cuando se hacía el corazón de cerdo. Años después se veían tumores a nivel cardíaco y cuando se cortaba el estómago, tras una úlcera intratable. En el muñón, al de años, aparecían con mayor frecuencia tumores de estómago que en las personas que no eran amputadas dos terceras partes de su estómago. Decimos posiblemente que igual ha sido la causa la observación, porque a veces la medicina calla en silencio. Sus propios errores, a veces ni los publica. Es que se dieron cuenta de que no era camino amputar dos terceras partes del estómago, porque luego nos creaba un tumor hace unos años. Habría ciertas observaciones de que estirpaciones de matriz, como se han hecho fácilmente en mujer, podrían abrir una vía ascendente a nivel de tumores de pecho. Pero allí está la observación. Estas condiciones, ¿qué hacen? Pues estas condiciones lo que hacen es acelerar la reproducción celular. Por lo tanto, como decía Hipócrates, lo que previene también me puede curar. O sea, si yo no estoy expuesta a ciertas condiciones, me puede desacelerar la reproducción celular. Si yo continúo en estas condiciones, por mucho que mate con quimio o radio o cirugía, esa parte, las condiciones están continuando. Por lo tanto, se volverá a dar un segundo tumor, o un tumor que paralelamente al primero salga en otra parte del cuerpo. Por lo tanto, las condiciones, si yo las cambio, lo que me ayuda a prevenir, que es muy curioso esto en la medicina, la medicina afecta en estos momentos que hay unas condiciones preventivas, pero no afecta el segundo postulado de Hipócrates, que lo que te ayuda a prevenir te ayuda a curar. No lo afecta. Por lo tanto, te mete en el hospital y te dice cambio de vida. No hace falta que cambie de vida. Tú sigue lo mismo. Es curioso que aputa la medicina a un conocimiento antiguo, porque eso, el cuerpo hipocrático son seis mil años, cuatro mil antes de la época moderna y dos mil son seis mil años de conocimiento. No, no. La medicina actualmente la aputa con muchas cosas de conocimiento antiguo. Te lo aputa, te quita el segundo postulado y te dice no, no, medidas preventivas. Pero, y esto son los grandes tratados y revistas de oncología. Pero luego cuando vas al tratamiento no te dicen nada de esto. Para que una radio, una cirugía, una quimio sea más efectiva y menos cantidad y más sensibilidad y menos resistencia, cambie usted unas cuantas condiciones. como máximo te dicen deje de fumar a lo largo de estas sesiones de radioterapia. Deje de fumar. Algunos lugares. Lo demás te dicen no, 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 la vida la vida nos va. A pesar que somos conscientes de que hay cantidad de gente que está luchando porque estos principios entren en el hospital. A ver, hay gente que está luchando muchísimo. Pero en el día a día todavía no ha habido cambios que hagan posible integrar la visión sistémica. ¿Bien? Evidentemente todas estas condiciones no solamente actúan a nivel de la mitosis actúan en una mayor efectividad de mi fagocitosis. O sea, cuanta más exposición tenga a alfa y beta más se va paralizando mi capacidad fagocítica. Cuanto más insecticidas tenga o dioxinas o metales pesados más va paralizando mi sistema. ¿Por qué? Porque ha de eliminar las células que se están haciendo y además tengo que eliminar toda la mierda medioambiental que me está entrando. Entonces, se puede llegar a una paralisis absoluta de tal manera que el tumor como a caballo se extienda se extiende y se extienda porque no tiene sistema que le puede regular. Este sería el primer nivel de la escalera hipocrática a nivel de tratamiento. Este es un principio que se llama la escalera cuando la hemos denominado escalera hipocrática que significa que un tratamiento para llegar al más duro al más caro y al que tiene más efectos adversos primero pasarás por tres niveles que son mucho más económicos menos efectos adversos menos duro y mucho más asequible económicamente. Esta sería la escalera por lo tanto estaría representado por uno, dos, tres y el nivel cuatro. El nivel uno es la higiene lo que hemos hablado. ¿En qué condiciones vivo? que dentro de lo que sabemos puede activar mi célula eucalienta y hacer muchas más. Esto es el reconocimiento de las condiciones y poder cambiar esas condiciones. Las que puedas las que puedas pero claro previamente como decía Hipócrates pero previamente eso son unas medidas de cambio pero primero tienes que tomar conciencia de si ese proceso actividad moral cómo ha podido hacerse. Entonces esa pregunta es el por qué el cómo y el para qué. estas son las tres preguntas que a nosotros cuando estamos con un tumor nos hace consciente de cómo hemos vivido en qué situación se manifiesta y qué sentido tiene ese tumor. Eso es lo que nos da conciencia para decir pues entonces me reviso el primer paso de la higiene que es la higiene. Y Gera que cómo vivo con mi tumor qué cambios necesito hacer en esta vida para que en lugar de crecer pare su actividad y conviva conmigo. Si este proceso no se inicia no quiere decir que plantearlo encontremos las respuestas es un proceso muy dinámico a veces cómo si en el momento que me separé o en el momento que tuve disgusto aquel del despido se me eclosiona se me aparece el tumor cómo vale pero y por qué qué cosas han sucedido durante el tiempo o qué sentido tiene eso puede ser un proceso de mucha mayor elaboración pero aquí es donde empieza una conciencia por lo tanto una conciencia con información empieza a hacer una persona que vive el tumor lo que se dice somos paciente y empezamos y empezamos a tomar conciencia por lo tanto no me cree la primera cosa que me digan en internet o lo primero que lea porque voy haciendo un proceso de conciencia y voy descubriendo las cosas entonces nos lee un papanato que dice aquel personaje ha dicho aquello aquel personaje ha dicho aquello y voy a hacer aquello y aquello porque igual no tienes que hacer eso como decía muy bien Javier en Madrid tengo que hacer lo que realmente mi vida me dice que tengo que hacer y que tengo que cambiar porque a mi me dicen que me agarre un árbol y yo no estoy en un proceso de agarrar un árbol estoy en un proceso de otra cosa ahí empieza la conciencia y evidentemente la información la información hemos comentado lo que se sabe en estos momentos que son condiciones que hacen activar el tumor pues oye se puede ir repasando y esto sería ordenar los cambios para que el tumor se regule sería el primer escalón que sería la higiene que sería la higiene con la higiene si necesito una quimio en un momento determinado una radio una un autotrasplante o una cirugía pues puede ser que mi respuesta sea mejor incluso que pueda reducirse en el momento que llego a la cirugía no hemos comentado las grandes dudas que presenta como acto quirúrgico la biopsia o sea en condiciones que es ir a buscar hacer una herida en profundidad no sacar unas células sino ir a buscar tejido en profundidad es una herida mucho cuidado con las biopsias que no sirvan para nada una biopsia te tiene que dar una información clave pero para tener un seguimiento de y tenerlo anotado ahí no sirve para nada sino para darte una información clave para darte una información realmente importante porque es una herida abierta que si está la célula deucariota se está reproduciendo tú abres una herida ahí por lo tanto cuidado la prueba de que hay de que no es una tontería por mucho que la ginecóloga o la comadrona te diga hay personas que se les ha hecho sin pedirles permiso cuando se hace el papa Nicolau que es coger las células en superficie se les ha pinchado y han entrado en amenorrea durante tres o cuatro meses o sea han dejado de tener la menstruación durante tres o cuatro meses no es pinchar es una herida que se hace en profundidad una biopsia por lo tanto oiga es necesaria le da más información no le da más información pues orío pues no firmo que no me hagan la biopsia tener criterio poder tener criterio por eso que a veces también es muy interesante cuando estamos en estas situaciones que nos acompañen en las visitas por una o dos personas porque suficiente tengo yo para ir y para aguantarme ¿no? que puedan venir una o dos personas para que puedan hacer un poquito de bueno a ver yo he entendido esto oiga interpelo porque no lo he comprendido bien es interesante y llegamos a una situación que es frecuente que en esta gráfica que hemos comentado entro en crisis tumoral y se hacen toda una serie de tratamientos y me dicen usted a la vida normal está curada ¿eh? veremos a lo largo del tiempo según los controles entonces aquí nos aparecen lo que se denomina los signos paraneoplásicos que nosotros le hemos dado otra interpretación los signos paraneoplásicos están definidos como aquellos síntomas que dicen los libros ¿eh? que sobre en un 20% o 30% de las personas aparecen un hipotiroidismo un cansancio una fiebre una falta de apetito unas manifestaciones a nivel de piel unas urticarias unos enfermas unas bajadas en el número de matices incluso anemias ¿eh? hay descritos pues igual hasta 30 o 40 manifestaciones y dicen que estas aparecen en un 20% o 30% de las personas no es cierto si tenemos en cuenta que la mitosis se da en todas las personas que se dan dos células hijas más las atípicas esto se da en todas las personas y en las personas que hemos manifestado un tumor esta persona va haciendo una mitosis de dos células hijas y según va cambiando su medio va haciendo más o menos células atípicas pero no dejamos de hacer células atípicas sin embargo estos signos nos estarán diciendo en qué momento hacemos más células y en qué momento hacemos menos o sea una anemia una falta de apetito una fiebre una disminución de plaquetas o sea cambios en la coagulación un hipotiroidismo un gran cansancio no es algo que se tiene que reparar sino que nos está diciendo que nuestro tumor y nuestro organismo está en una relación de extensión o de manifestación de que aquí estoy cambios en el dormir cambios en el estado de ánimo o sea se manifiesta esta relación se manifiesta a niveles corporales a niveles espirituales y a niveles emocionales y no son cosas que haya que corregirlas pongo el ejemplo del hipotiroidismo que llama mucho la atención mucho en un principio se pensaba que bajar el funcionamiento del tiroides solamente sucedía en mujeres que habían sido tratadas de tumores de mama posteriormente se ha visto que hombres y mujeres que han estado afectados de una actividad intensa de tumor también pueden hacer presentar un hipotiroidismo ¿qué significa un hipotiroidismo? o sea el tiroides lo que hace es dar más velocidad o menos velocidad a nuestro sistema metabólico ¿qué quiere decir? de hacer deshacer células de gastar más nutrientes menos nutrientes el tumor le pide a nuestro tiroides le pide más velocidad que no está contento con la velocidad que está teniendo le pide más velocidad y el tiroides le dice no te doy alimento por lo tanto no te permito más velocidad por lo tanto te enfrío la calentura que tienes de reproducción y de extensión te la es frío y entonces es una respuesta muy positiva ¿qué pasa? viene el endocrinólogo y te da la hormona tiroidea la hemos conmigo la anemia intentan dar hierro la hemos fastidiado el fiebre intentan dar antibiótico la hemos fastidiado cambios en el dormir vamos a dar antidepresivo o hipnótico ¡pum! cambios anímicos vamos a cambiar nos están diciendo incluso figuraros la limitación que tiene esta interpretación que os estoy haciendo porque una persona que tenía algún tumor cerebral falleció hace unos 6 años o 7 estuvo viviendo por sus 13-14 años con su tumor y una vez viene con la madre y me dice claro Javier es que tú todo lo relacionas con con el tumor y le dije tienes toda la razón yo también yo también puedo equivocar en la interpretación pero lo que sí es cierto es que si respeto estas manifestaciones en lugar de suprimirlas al menos no meteremos la pata al menos que esta valoración que esta valoración que hago de los signos puede tener su limitación correcto pero lo que sí me han enseñado es que son faros que tú tumor te están indicando de que necesita parar el sistema por lo tanto no suprimirlos pero no da toda la respuesta quiero decir que en la vida de una persona con un tumor cerebral 12-15 años puede tener una fiebre por otra historia que no sea por la relación tumor y inmunidad ¿de acuerdo? pero lo que nos hace es ser un poquito más respetuosos no con esta mentalidad supresiva es eso lo que yo saqué en la conclusión la persona tenía toda la razón es que tú nos relacionas con la actividad tumoral ah pues tienes toda la razón es verdad y entonces saque esta conclusión que lo que te ayuda es a aprender a que las cosas no hay que suprimirlas porque te parecen que no son normales por lo tanto en una anorexia y a veces la persona te dice es que me viene más gusto de carne pues es interesante distinguir oye pues vamos a dar o interesante poder decidir espérate un poco a ver como pasa el hambre si realmente estás hablando tú o está hablando el tumor la anemia pues lógicamente si estemos viviendo con nuestro tumor es lo que digo yo nuestro tumor es nuestro hijo de por vida cuando tenemos un hijo al de nueve meses ya está aquí es de por vida por lo tanto chupan dos y no es una cosa de barraca lo que estoy explicando es una cosa que no se puede demostrar pero que es racional con la fiebre lo que comentábamos puede ser una oportunidad muy interesante todavía de limpieza de que la fagocitosis funcione vamos a ver habrá situaciones que igual no necesito sistemáticamente antibiótico en otras ocasiones igual sí pero abrir este espacio decir oye vamos a ver en esta fiebre pues oye guardo reposo puede ser que me pida cosas calientes puede ser que me pida cosas frescas vamos a ver es una es una síntoma muy 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 valorada a nivel de homeopatía si cuando vivimos con nuestro tumor a veces con cierta frecuencia se dan cambios en nuestro ritmo de descanso nocturno e incluso trabajando los sueños descubrimos que a través del sueño y a través despierto dormido nos está diciendo la actividad del tumor hacia donde va esto es muy interesante también hay sueños que te los pueden ir apuntando leyendo y puedes ver que los lugares los mitos los espacios que aparecen son simbología simbología pura de si el tumor está avanzando o si hay una relación armónica con mi tumor esto hay la famosa descripción de Jung del niño que de 8 años tiene una serie de sueños y hace un tumor y muere o sea tiene los sueños tienen una expresión muy muy interesante la posibilidad que los cambios anímicos nos puedan decir que es un momento de mayor cambio intenso a nivel de mis conflictos y de mis choques a nivel emocional puede ser que haya así de reprendre todo el trabajo que estaba descansando y vuelva a reprender este trabajo toda esta información que estamos comentando es ocultada a la medicina básicamente se comentaba que en los adultos sobre un 40% y en los niños sobre un 80% las familias no transmiten al oncólogo no transmiten que están haciendo otras cosas que son complementarias hay una ocultación importante a nivel pediátrico parece ser que mayor en datos estos norteamericanos del año 2003 pero en adultos sobre un 40% no decimos que en la visita cuando estamos con el tumor y vamos al control y tal no decimos que estamos haciendo otras cosas porque no tenemos ganas de ver ciertas caras no tenemos ganas de que nos hagan una nota estos grupos de oncólogos funcionan no por equipo sino por grupo por lo tanto te pueden visitar seis o siete en un proceso de crisis o a lo largo de los meses entonces rotula este paciente es un poco incómodo para que venga detrás este paciente es un poco incómodo o digo porque en general completamente gente de enfermería nos ha comentado que se rotula o que haya algún paciente que dice explícame bien los pros y contras de este tratamiento ah pues el paciente dice es que no entiendo los beneficios por lo tanto es rotulado entonces por motivos diferentes hay una ocultación y en pediatría mucho mayor la ocultación sin embargo a la hora de los resultados la oncología oficial atribuye la mejora de la esperanza de vida a su práctica quirúrgica quimio autotransplante y y cirugía cuando actualmente se sabe que pues eso que sobre un 60% de la población consulta cuando estamos con un tumor consultamos consultamos y si no tenemos dinero pues posiblemente llegaríamos porque no tenemos dinero posiblemente a un 80% de la población porque nos gastamos una inmensidad de dinero en la en la complementaria no solo en las consultas sino yo he visto proyectos de tratamiento Javier pues de mil y pico euros propuestas de tratamiento de mil y pico propuestas de productos pues igual de 300 o 400 euros al mes o sea y a veces me dicen que tiras abajo porque hay hay unos gastos y hay mucha población que no como máximo le pagará un fatiguero una visita o los primeros productos pero luego no le puedes pagar más por la quimioterapia vale 8 veces así es que se está convirtiendo un negocio estoy totalmente de acuerdo está está ya sentado el negocio entre nosotros los complementarios el negocio estaría muy bien puesto yo diría como tú dices está muy bien establecido muy bien pero lo que comentas las cosas hay que relativizarlas en relación a la quimio evidentemente mucho más cara y cierta cirugía es mucho más cara así y autotrasplante evidentemente sí el de la higiene para ellos no sirve o sea únicamente funciona como medicamento lo que es el fármaco pero lo que es un sol lo que es un aire lo que es un cambio de relaciones lo que es para ellos esto no no es un medicamento medicamento es lo que cambia la naturaleza ellos piensan que ha de ser algo que es una intervención que es algo ingerido que es algo radiado ese conocimiento cuando sí aceptan que la principal causa de la disminución de la mortalidad en estas récordas ha sido la mejoría de la higiene pero luego no la usan así es eso es ni las viviendas ni nada así es así es luego hay otra cosa muy interesante que has comentado es una profesión es una profesión asesina me explico yo esto lo he vivido en mi propia carne por lo tanto como médico yo llego yo llego a sexto y veo la película de 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 Berman una de las últimas el huevo de serpiente yo estaba en ese momento en un planteamiento ético de dejar hospital porque ya había estado haciendo prácticas y decidiendo si entraba en hospital o dejaba ya definitivamente y en ese momento veo la película y es toda la colaboración que hace la medicina con todos los horrores humanos por lo tanto cuidado con esta profesión que tiene mucho en su interior de violencia mucho el reflejo que comentas yo delante de una gran noticia abrazo al paciente o yo rechazo al paciente hay hay una clara que yo estoy viviendo violentamente que no tranquilamente y que no estoy viviendo para la mejora del paciente esto es una mentalidad asesina muy propia de nuestra profesión no digo únicamente médicos eh sino de la decencia de la salud acostumbrarte a que el otro esté mal y además a continuar que continúe mal cuidado con esta profesión porque estas esas profesiones han tenido unos niveles de colaboración con cosas horrorosas de la humanidad que no son excepcionales que son el día a día entonces cuidado ya no únicamente hablo de la soberbia eh sino de la sensación de que el otro muera aunque yo no haya o el otro cure aunque yo no pueda participar en su proceso de curación o sea cuando no separas esto interiormente tú estás evolucionando un punto y además cuando cuando te dedicas a esta profesión en un momento determinado te encuentras con la muerte te encuentras con los deseos de matar al otro y es importante hacerlo desconsciente porque si no eres consciente tu actividad ya se va inundando pero si eres consciente dices hostia me surgen partes oscuras que son violentar al otro que el otro se sienta mal que el otro esté enfermo pero si esto tomas conciencia entonces tienes la posibilidad de decir o sigo este camino o con toda esta conciencia busco lazos donde yo estoy muy contento que me digas esto me digas aquello mira yo no he intervenido en tu proceso pero me estás comunicando que bien porque aparece en un momento determinado esta violencia interna y si no lo haces consciente puede contaminar ahí el hacer del día a día además teniendo en cuenta que son trabajos pesados con poco descanso entonces es una profesión que en este aspecto debería debería de de plantearse estas cosas mucho mucho más de lo que se plantea mucho más cuando se hace un análisis del macrocosmos o sea estas condiciones medioambientales que hemos comentado como condiciones internas lo que decimos conflictos como sobrecargas medioambientales todo este macrocosmo lo que es aplicar a la persona en concreto y yo si me he encontrado ocasiones en que no se me se me escapa se me escapa y teniendo el concepto como hemos comentado a nivel físico a nivel psíquico a nivel emocional a nivel quirúrgico a nivel químico teniendo este concepto de que condiciones dejo de preocuparme para hacer el diagnóstico individual y vuelvo a empezar a encontrar todo el trabajo desde dentro y hasta fuera y a veces me he encontrado al año que la persona me dice te he apuntado los sueños hostia pum ahí está he vivido una situación que no había detallado o no había dado importancia pero en este desarrollo personal que he ido haciendo me aparece a veces se da que se te va de las manos este concreción de las condiciones internas y externas pero si aplicas el mismo concepto que hemos comentado la globalidad y das ocasión a la persona que crezca en esa globalidad podemos encontrar en momentos determinados pues que algo sucedió en un momento determinado que una vida anterior un karma una situación personal determinada que surge en un momento y se hace consciente en un momento determinada puede ser puede aparecer lo mismo lo mismo dices hostia es que es vegetariana la persona cumple las condiciones bueno pues puedes llegar en un momento determinado y decir hostia es que una época determinada comía de otra manera pues supongamos no en el momento puedes hacer el diagnóstico del macro y del microcosmos tú no puedes hacer un diagnóstico puntual hoy de ciertas cosas pero a lo largo de ese proceso si la persona ha intentado bien la higiene que es poner las cosas en las mejores condiciones en el momento que se descubre un conflicto o se descubre una pena o se descubre una ausencia o se descubre que has estado trabajando con insecticidas y descubres eso eso es todo un proceso que igual se da a los seis meses a los doce a los dieciocho o hemos muerto a los tres meses y no hemos podido hacer el proceso o sea es un proceso que es como dice Javier pero es como dices tú también hay que ir no con con la idea de que inicialmente puedo captar todo sino van apareciendo van apareciendo las cosas pueden ir apareciendo las cosas pueden ir apareciendo igual morimos antes de que aparezcan pero si la vida me va dando la posibilidad yo puedo ir ostras pues mira he descubierto esto ostras he descubierto aquello o sea lo que se hace es que mi participación en lugar de pasivamente como dicen no 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 hagas nada fuera del alquimio esto lo otro directa participación esto es muy importante muy importante porque lo que puede surgir irá surgiendo irá surgiendo hace dos años hace seis meses al de el momento mismo y eso lo haces teniendo en cuenta de que las cosas se tienen que trabajar a diferentes niveles químicamente emocionalmente físicamente como explicaremos en la segunda parte y luego a nivel de terapéutica pues esto pues oye tales profesionales tales terapéuticas ahí el pensamiento único es lo que decimos estamos en contra del pensamiento único pues ahora nosotros vamos a seguir tal escuela o tal oye que cada uno haga lo que considere y lleve a cabo lo que considere bien hecho está bien hecho it's time for time for two it's time for time for two it's time for time for two it's time for two it's time for time for two it's time for ¡Suscríbete al canal!